En el embalse del río Cayanaluego se juegan tres torneos. Este que es el de Pachito, el del fondo es el de la Liga China del Calvo y ahorita que mostremos la imagen a la derecha, ya se la vamos a mostrar, ahí se juega el torneo de Arlesis. Hoy se está abogando la primera fecha, este fin de semana, acá en el torneo de Pachito. Aquí a la derecha al fondo, de esta cancha al fondo, ustedes ven que están entrenando en la cancha, algunos jóvenes. Y ahí se juega el torneo de Arlesis. Como lo dije al fondo, por el puente, en el barrio Cayanaluego se juega el torneo de la Liga China del Calvo. Y aquí, el que estamos grabando hoy, es el torneo de Pachito. Utilizando este embalse antrópico que construyó en Cali en la década del 80 para evitar que los bares de sus orientes se inundaran. Recuerden que la Comuna 20 de Santiago de Cali solamente tiene 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Y este, que es el río Cayanaluego, donde están los niños tratando de sacar el balón, es uno de los 10 ríos suturales de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy es sábado 23 de septiembre de 2003 y estamos en el primer partido de la jornada de fin de semana en el marco del torneo de Pachito. Esperemos que si llueve la lluvia no vaya a traer tanto fango para que mañana se puedan realizar los partidos programados desde por la mañana hasta por la tarde, casi entrando a la noche, en este torneo de Pachito. También mañana se jugará el torneo de Arleses, que es un torneo más juvenil, y se seguirá disputando el torneo de la Liga China del Calvo ya en el barrio Cayanaluego, dentro de este mismo embalse que lleva el mismo nombre del barrio. Y aquí continuamos con las escenas del partido entre el equipo de uniforme negro con amarillo y el equipo que tiene el azul con franjas, que en este momento está prácticamente embotellando al equipo de uniforme negro, que es el que despeja la ola hacia la parte superior. Es el azul rayado, que tiene embotellado en el segundo tiempo al equipo negro con amarillo. El primer tiempo fue del equipo negro con amarillo, hizo el gol, y ahora está tratando de buscar el descuento del equipo azul rayado. Un partido disputado, muy fuerte, se está jugando el partido, no con mala intención, pero sí con un ritmo acelerado, porque la tarde se presta para eso, no está haciendo sol, tenemos 26 grados centígrados, con humedad relativa y con bastante viento, fresco, el sol hace rato se fue acá en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali, en el occidente de la misma, rumbo a Villa Carmelo, a La Fonda, por el cementerio Jardines del Recuerdo, y acá arriba por Villa Suiza. Jugando fútbol en Siloé, jugando fútbol en el embalse del río Cañalejo, hoy 23 de septiembre, 23 en el torneo de Pachito. Fútbol en Siloé, el mejor espectáculo para la Comuna 20. Fútbol en Siloé, el mejor espectáculo para la Comuna 20.